Mi nombre es Toña Estupiñán Suárez y trabajo en Apoyo a Dirección en la Zona Básica de Salud de Mogán. Me parece increíble, yo creo que no me tienen que premiar, me premian a mí y a todas mis compañeras, a los auxiliares administrativos que trabajamos aquí, que somos muchas, pero yo creo que no me tienen que premiar, es que yo estoy contenta con lo que hago y no tienen por qué premiarme, es que yo me siento, no sé, me siento extraña con el premio. El principio para mí, para mí una de las cosas más duras fue el principio, ¿por qué? Por el desconocimiento total que teníamos. Yo recuerdo de pasar horas y horas aquí trabajando codo con codo con las compañeras, leyendo todos los protocolos que se iban publicando para estar al día, para poder ayudar al usuario y darle una información lo más cierta posible para que no se nos escapara nada. Para mí eso sí me generó cierto estrés, porque era leértelo y que el usuario luego lo comprendiera, transmitirlo y que le llegara a la gente. Para mí fue lo más duro, una de las primeras cosas fue más duro. Luego aquí, desde la dirección del centro, desde Apoya Dirección, se llevaba un registro de todas las personas que estaban en seguimiento COVID, todos los que fueran positivos y los que fueran posibles sospechosos de COVID. Se llevaba todo desde aquí, desde Apoya Dirección. Entonces fue un trabajo de muchas horas, de dedicarle muchas horas. Tú venías a trabajar y luego llegabas a casa con cierto miedo de que, sobre todo las personas mayores de la familia. Al principio fue duro, fue muy duro porque terminas alejándote un poco. Sí, convives en casa con marido e hijo, pero por ejemplo a mi madre la mantenía un poco al margen. La llamaba mucho por teléfono, pero evitaba ir a casa por el miedo. Es una persona mayor y mi miedo, vamos, no me perdonaría que ella se hubiera contagiado y que fuera por mí y que le pasara algo. Eso sí se llevó mal, pero bueno. Lo más gratificante, yo señalaría dos cositas. El trabajo en equipo ha sido... Yo sabía que formaba parte de un equipo estupendo, pero es que con el tema de la pandemia yo creo que lo he reforzado porque el equipo ha sido, vamos, de arrimar el hombro, vamos, al máximo. Te apoyaban en los días que tú venías un poquito más baja y el equipo te decía, venga, vamos, Toño, y lo vamos a conseguir. La verdad que para mí el equipo ha sido primordial. Es un equipo estupendo lo que tenemos en Mogán. Es difícil conciliar el trabajo en momentos de pandemia porque había que dedicarles muchas horas. El cariño y la comprensión con la que mi marido y mis hijos me apoyaron en este tema y dejaban que, bueno, mamá tiene trabajo en casa, pues me dejaban mi espacio, intentaban ayudar en la medida de lo posible para que yo pudiera trabajar. Y sí que fue duro porque había que echarle muchas horas, pero ellos lo comprendían y la verdad que lo llevaban bien. Yo estoy tan bien aquí y hago lo que me gusta, el trámite administrativo puro y duro de aquí, de la dirección, de la zona básica, que yo creo que, no sé, no sé si me estoy estancando con esto que te estoy diciendo, pero estoy tan bien y tan cómodo y trabajo tan a gusto que no cambiaría nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!